El doctor viene y caminó de seguro y a contra de la escuela lanzó su camión pero la sangre no volaba Preguntaba por mi estado pero nadie contestaba pero nadie contestaba con la mirada hacia el techo y un amor que llena la ansiedad y el desespero con el miedo hacia el humor ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba perita a qué señor ahora le contestó solo de que que la cuaque y es que como se prepara para dejar esa vida si ya no compré el paleto y les daba de esa vida y usara que se recanta el vino para curarme con saliva ¡Salima! 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 ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Vamos, play the drinking! ¡ee! ¡Sí! ¡U i i i! Por cierto, bailando con patrino Levantaron cuatro muertos y ha faltado un cantarino Cantarino y los rodales se agarraron a balazos 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 ¡Gracias!